Este video voy a prestar una vez más a mi canal, bienvenidos a Dragon Ball Legends. En esta ocasión, bros, les traigo mis invocaciones al nuevo banner. Nuevo banner de Goku Super Saiyan 3, Vegeta Super Saiyan 2. Estuve viendo algunas de sus opiniones con respecto al nombre para mencionarlos. Me gustó la de los Z Boys. Así que bien, bros, voy por acá a las invocaciones. Aquí tenemos el banner, en este caso banner por steps, por pasos, duelo a muerte de 1 minuto, 20% de probabilidad de Sparking, doble de poder Z, aquí podemos ver las probabilidades de poder Z, lista de poder Z, el nuevo personaje Legends Limited, los nuevos duales tienen 0.5 o 0.500 como ustedes lo quieran ver. De relleno están los Monkey Boys en el banner, así que para quien no los consiguió durante el Legends Festival, es buena oportunidad para conseguirlos, atentos eh, que regresan ante los Monkeys que Gohan Bestia, esperaría Gohan Bestia en tal vez algún banner baiteo antes de que comience el aniversario, si no, pues regresa durante el aniversario. De relleno está por acá Bardock, Vegeta o Zaru, Goku Super Saiyan 4, Legends Limited, un muy buen Senkai, el Kid Buu, Majin Vegeta, Legends Limited o Vegeta transformable a Majin Vegeta, eh, algunos otros Sparkings por aquí, Tenchin Han, Majin Buu, ok, aquí pueden ver ustedes todo el relleno, bros, de Sparkings, tenemos lo típico de relleno también, de extremes, ok, hasta Goku y Vegeta, adiós, y obviamente el relleno de héroes. Entre los personajes destacados estarán los nuevos duales, aquí están, los Monkeys, Bardock, los Legends Limited supongo, y, y bien bros, antes de empezar rápido por acá con mis invocaciones, eh, seguramente algunos me preguntarán, ¿recomiendas tirar estando, o faltando aproximadamente un mes y medio para el quinto aniversario de este juego? Eh, si estos personajes te gustaron bastante, hablando de los nuevos duales, adelante bros, si el Goku Super Saiyan 3 es tu favorito, vea con todo. Durante el aniversario dan cristales, tenemos siempre eventos, si no te llaman tanto la atención, o por lo que sea, no te sirven para tu equipo, si eres más competitivo, o lo que sea, pues, podrías probar suerte y dar una rotación, o en todo caso ahorrar al máximo para el quinto aniversario, que, bueno, se espera para los últimos días del mes de mayo, así que bien, voy a iniciar por acá. Ok, primera invocación, les deseo suerte, bros, a todos los que hagan, que hagan invocaciones a este banner. Mmm, a ver si hay suerte, acá. Primero step. No tengo a Bardock, bros, estaría bueno conseguirlo, eh. Ok, de momento, bastante malo, ¿no? El primero step, voy con el segundo paso. Espacio, varias naves, eh. Goku Super Saiyan 3. Super Saiyan 3, perdón, Super Saiyan, ando, ya es la hora, eh. Ok, pierdo batalla. Se me quedó en la mente lo de los duales, por eso. Ok, tengo Sparking aquí. Ando un poco distrayido, eh, empecé un poco distrayido. Ok, Heroic Krillin, Extreme, toma, Sparking aquí, Legends Limited, uff. Me emocioné, eh, por un momento volteé a ver la esquina y pensé que no estaba el botón acá de saltar, el skip. Ok, Goku, está bien, supongo. Hubiese unido nice que fuese Bardock, porque no lo tengo, como les dije. Pero bueno, le subo estrellita acá a este güey. Voy con el paso 3, bros. Ok, Namek. A ver, ¿qué onda aquí con esta animación? A esto sí no le tengo tanta fe, eh. Sí, no, de momento no hay fe en esta multi. Héroe, Goku. Android 17, Saiyaman. Cell. Uff, pura basura de momento. Pura medalla Z, eh. Ok, bros, voy por el paso 4, Extremo Superior Garantizado. Namek. Siempre me tocan muy mal las animaciones, eh, en los pasos así, donde te garantizan Extreme, como mínimo. Es raro tener una buena animación. Ok, pierdo batalla. Tal vez podría ser algún fakeout de Extreme Sparking, pero... Ah, qué mala animación, eh. Ok, Yamcha. Rekum dos veces. Es pura basura, wey. Majin Buu, pura maldad. Sanguía, pura basura. Pura basura. Ah, qué mala suerte, wey, con el paso 5, bros. El siguiente es el gratis. Uff, Goku Blue. Ok, tengo dos Sparkings aquí, eh, garantizados. Por Goku Blue. Tengo el escenario de las montañas también. Por ahí apareció Tao, así que... Gano batalla. Hubiese estado genial perderla. Ok, llegar a Broly. Pero bueno, a ver qué tal este fakeout. Legends Limited. Uff, bien, bros. Bastante bien, eh. Perfecto, ya conseguió Bardock. Ok, aquí está el segundo Sparking. Legends Limited. Uff, los Monkey Boys. Bueno, me sirven, eh. Los duales equivocados, pero me sirven. Kefla por acá. Otro Sparking, wey. Luego la otra Kefla. Uff, ya está Multibros. Bowjack. Bastantes Sparkings, eh. Dos Legends Limited en este paso. Ok, dejo en siete rojas esta Kefla, por fin. Y tengo a Bardock, bastante genial. Un personaje que quería desde que llegó. Y no me había salido hasta apenas hoy. Eh, supongo que está bastante bien. Ahí tengo su fragmento, de hecho me falta mejorarlo. Pero ya tengo su primer slot en rojo. Eh, voy con el paso seis de la primera rotación. Ok, tengo a Tao en la animación. Así que tengo Sparking. Mmm, letras en rojo. El texto en rojo. Llega Vegate. Bastante buena, eh. La multa anterior. A ver qué tal en este. Ok, este es Fecao, de héroe Sparking. Vegate, adiós. Por acá Paco Juan, otro Fecao, wey. De héroe Sparking. Ok, el Birku, otro Sparking aquí. Goku Super Saiyan 3, otro Sparking Bros. Super 17, LOL, otro Sparking. Legends Limited. Uf, Vegateo Saru, eh. También me sirve este wey. Necesito subir las estrellas. Ok, LOL, otro Sparking. Freezer. De momento, estoy obteniendo muchos Sparkings, eh. Le subieron el porcentaje a los Sparkings, ok. Ok, dejo a este wey en 6 estrellas. Me aumenta su habilidad Z, bastante bien. Esperemos que este año reciba su platino, el Vegateo Saru. Ok, voy con el paso 2 de la segunda rotación. Namek destruido, una nave. A ver qué tal aquí Namek. Gano batalla aquí. Tengo Sparking por el texto en dorado. Vamos, juego, dame los nuevos vales. Comienzo con Extreme. Seripa. Goku. Eh, Paco Juan. Yes, aquí está el Sparking. Ah, Picoro. Ok, pura medalla Z. Voy con el paso 3. Uf, dos Sparkings acá, eh. El escenario de Namek destruido, otra vez. Vamos, que llegue Broly en esta. Broly, 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 Broly. Ah, no hubo Broly. Gano batalla, gano el último ataque. Eh, Barter. Yamcha. Salsa, aquí está el Sparking. Cacunza, puf. Otro Sparking aquí. Legends Limited. Uf, Bros. Uf, bastante bien, eh. Muy bien, güey. No pensé conseguirlo así tan rápido. Ok, fecao de esta. Uf, que flan. Uf, muy bien, güey. Mmm, no sé si terminar esta rotación y darle otra, bros. No, pensé que saldrían tan rápido, la verdad, eh. Pues está genial el arte de los personajes. Eh, los consigues y te los dan directamente en 3 estrellas. Ok. Voy a terminar la rotación. Por acá paso 4, extremo superior garantizado. Mmm, Namek. Goku, Super Saiyan. Pues pensé que me costarían más, eh, conseguirlos. Ok, gano aquí el ataque final. Sparking. Mmm. Ok, extreme. Vido. Gogeta. Topo. Cell. Mmm, puro extreme ya. Tranks. Dos Sparkings acá. Subo estrellas de algunos extreme. Ah, no está tan mal, supongo, esta multi. Ok, dejo a 7 estrellas rojas. Sabido, voy con el paso 5. El siguiente es el gratis. Mmm, Namek destruido. Ok. Empato por acá. Gano el último ataque. Ehm. Freezer Extreme. Rilda. Goku. Ryukun. Sparking aquí. Deathcooler. Capitán Ginyu. Yanemba. Tranks. Gohan. Ah, bastante mala esta multi. Voy con el paso 6, que es la gratis. Ok, animación de las esferas. Tengo garantizado Sparking. Bien. Ninguna animación con Broly, eh. Ok, animación de Super Saiyan 3. Ok, Kyabe. Raditz. Enchinkan. Ah, puro héroe, güey. Yamcha, Sparking aquí. Wizz. Me sirve Wizz, creo. No recuerdo en cuántas estrellas está. Ok, este es Fekao de Extreme Sparking. Legends Limited. Uf, Vegato Saru. Bastante bien. Legends Limited en el gratis. Muy bien. Subo estrellas de Wizz. De Vegato también. Queden 7 estrellas. Ok, bastante bien, bros. Eh, voy a dar una rotación más, yo creo. Me siento con suerte hoy, en esta ocasión. Ok, Namek. Bueno, en esta animación... Ah, no tanto, eh. No tengo tanta fe. Aquí mejora, a ver qué onda. Ok, Sparking. Android 18. Otro Sparking. Dispone. He conseguido muchos Sparkings, eh. En este video. Es raro que yo consiga tantos Sparkings. Voy con el paso 3, bros. Tercera rotación. Ok. Goku Super Saiyan 3. Empate, batalla. Voy a perder aquí. A ver qué tal. Si consigo algún Sparking, ya se gane, supongo. Ok. Puro basura, eh. Puro medalla Z. Voy con el paso 4, bros. Extremo superior garantizado. Ok. Y el espacio, Tao. Perfecto. Tengo Sparking por el texto. Y por Tao, obviamente. Ok. Gano al final. Comienzo con Extreme Goku, Sparking aquí. Goku Black. Turles. Otro Sparking. Vegeta Dios. Otro Sparking. Legends Limited. Uf. Bastantes veces salió, eh. Hoy. Vegeta Zaro. Yurin. Yurin. Me sirve Yurin, creo. Ryukum. Krielin. Bills. Y Kakunza. Bueno, la buena noticia es que ya está listo Vegeta para su Senkai. Más que listo, eh. Eh, voy con el paso 5. El siguiente es el gratis. Animación de Namek. Oh, por cierto. Está muy chido, eh. La pantalla de inicio del juego. Está bastante épica con Goku y Vegeta. Ok. Extreme aquí. Sarbon. Maestro Roshi. Android 20. Pan. Tepo. Android 17. Vegeta. Gohan Niño. Cell. Y Yamcha. Ok, bros. Voy con el paso 6. El gratis. Ok. Escenario de las montañas. Tao. Tengo Sparking. Teletransportación, eh. Teletransportación. Perfecto. Inicio con héroe. 19. 18. Cell. Con androides, eh. Ten chinghan. Eh, Freezer. Otro Freezer. Sparking aquí. Legends Limited. Uf, bros. Salió muchísimas veces, Vegeta. ¿Qué onda? Bien, se venía una. Hizo otra copia de Bardock, eh. Ok. Queden 3 estrellas rojas este wey. Y ya está. Podría dar otra rotación. Pero. Creo que no es necesario ya, bros. Creo que es más que suficiente. Eh, conseguí a Bardock. Uno de los personajes que buscaba aquí también. No tengo ya mucho motivo para seguir tirando, la verdad. Más que conseguir estrellas de estos weyes. Así que ya está bastante bien. Eh, por acá 13 medals. Una más y me dan 3 tickets, eh. Voy a hacer un step más para tener 14 e intercambiar los tickets. Un paso más. Ok, Namek. Empato. Empato aquí también. La voy a saltar. Ok, Extreme y un héroe. Ok, ya que tengo 14, vamos a intercambiarles de una. A ver qué tal aquí en los tickets. Perfecto. Voy por aquí, en la sección de los tickets. A ver si hay suerte. Ok, y el espacio, eh. Ojo. Es Sparking garantizado aquí. Ah, wey. Pensé que saldría Broly. Este es Fakao. Mmm, bye. Ok, le tenía más fe a esa animación. Voy con otro ticket. Mmm, Namek. Ok, empate. Super Saiyan. Ok. Este Vegeta, no. Ok, bros, voy con el último ticket. Mmm, otra vez Namek. Goku Super Saiyan. Empato aquí. Ah, estas dos últimas animaciones, no. Sí, no, no me emocionan, no. Sparking. Uff, vaya basura, eh, los tickets. Eh, ya está, bros. Yo voy dejando el video hasta acá. Les deseo suerte en sus invocaciones. Como lo dije casi al principio. Si es su personaje favorito, adelante. A veces los personajes Legends Limited suelen tardar en regresar. Entonces, si tienen la oportunidad para hacer invocaciones e intentar conseguirlo. No lo veo mal. Aún falta un mes y medio, aprox, para la celebración del quinto aniversario. Y como dije, tendremos eventos, como siempre, donde nos darán cristales y demás. Así que ya está. Yo soy Skydriver. Espero que tengan un excelente día. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!